¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñarles a preparar una cena muy saludable y ligera con tan solo 4 ingredientes y unos cuantos condimentos. ¡Vámonos con los ingredientes! 250 gramos de milanesa de bola de res picada, un pimiento verde en julianas, un pimiento rojo en julianas, media cebolla en julianas, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de orégano, una pizca de comino, media cucharadita de páprica y sal y pimienta al gusto. A veces llegamos un poquito agotados del trabajo y no queremos trabajar mucho en la cocina, entonces hoy con ingredientes que muy fácilmente tenemos en casa, como son una media cebolla, medio pimiento rojo, medio pimiento verde y dos milanesas de res, vamos a hacer una cena exquisita, muy ligera y además súper rápido de preparar. Aquí tenemos la pieza de filete de res, como siempre mi tazoncito de basura para poner todos los excedentes. Voy a quitarle nada más estas partecitas que son fibrosas, que no me gustan, se las quitamos con mucho cuidado y vamos a cortarlo a manera de fajitas, así de sencillitos. En esta parte que ya está un poco más grande, miren, yo un truquito que hago es lo corto a la mitad, luego le hago un rollito, mi cuchillo por supuesto muy bien afilado y las voy cortando de esta manera. Así que ya nos quedan mucho más fácil las piezas y si fueran demasiado largas, como en este caso, bueno esta es más chiquita, pero vamos a ver esta, si fueran muy largas, miren aquí ya no salen, podemos cortarlas de manera transversal, nada más, si no, simplemente así ya las tenemos. Y las vamos a poner con las demás piezas que yo ya había adelantado el paso. Aquí ya tengo una sartén que ha tomado calor, una sartén antiadherente, miren qué cantidad voy a poner, una vueltecita de aceite de oliva extra virgen, la sartén, como les dije, está bien caliente, y en este momento voy a poner las piezas de filete para que se seguen. Después de que termine, en vez de que ya se den todo, voy a empezar a añadir algunos contenidos. Primeramente, la pimienta. Hay una izquierda con esta pimienta extra, porque es un poco fantástica pimienta. Ahora sí, sigo moviendo, esto me está sellando perfectamente, subo la flama, nada más espero unos minutitos hasta que la carne cambie de color completamente. En este momento está perfectamente sellado, estoy esperando que se empiecen a condensar un poquito los jugos, y justo aquí voy a ir añadiendo la cebolla, los pimientos, para que además tenga muy bonito color, le estoy poniendo rojos y verdes. Voy a bajar la flama a media, porque aquí voy a empezar a añadir todos los condimentos que le van a dar ese sabor exquisito a nuestras pajitas. Y no quiero que los vegetales empiecen a cocer de más, mientras estoy poniendo los condimentos, por eso he bajado la flama. Le pusimos ya un poco de pimienta, voy a agregar ajo en polvo, media cucharadita, un poco de orégano, igualmente media cucharadita, una pizquita muy pequeñita de comino, y para el toque de color y sabor ahumado, un poco de páprica. Por supuesto, al final, un poco de sal. Y ahora sí, integramos todos los ingredientes. Esperamos unos tres minutitos a que los vegetales estén ligeramente blanditos, porque mientras más secuencien los vegetales, más propiedades nutritivas pierden. Entonces, no queremos un sobrecocimiento, continúo a flama media, espero tres minutitos, y estas pajitas ya están listas para la cena. Y así de rápido, en menos de 10 minutos, estas pajitas están listas, y yo ya también lista, con tenedor y cuchillo, para probarlas, porque huelen deliciosas. Yo espero que en casa ustedes las preparen, preparen esta receta, que además, económica, práctica, muy saludable. Si les gustó mi canal, denle like, suscríbanse, y yo los espero aquí, en el siguiente espacio. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!